Baruch Atatonai, Eloheinu, Melech Haolam, Veshengadó Yashua HaMashiach, Leda Beruah HaKodesh, Lod Aver Melina Dam, Veshengadó Yashua HaMashiach, Abakadost, Todarabá, Omen, Beomen. Shebe Bakashahin, quien le habla a su servidor el Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, Pastor de la Kejila, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx, si usted encontraba videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Yo he dicho que debido a la gran multitud de llamadas de teléfono de muchos amados a Him, porque son muy amados los a Him, me han dicho, Roe, mi hijo tiene autismo, bendito es el Shengadol de Yahweh, o Roe, me acaban de diagnosticar cáncer, o Roe, me acaban de diagnosticar psoriasis, o también Roe, mi hijo le acaban de diagnosticar asma. Entonces, la Torah, con todos los estudios que ya, tú ya tienes para la abundancia allá en la página de internet, la Torah es bastante clara en Deuteronomio 28, y vamos para allá por amor a los nuevos, Deuteronomio 28. ¡Aleluya! Entonces, nos hemos reunido para hablar de Deuteronomio 28. Cuando lo tengan, todos y los nuevecitos me dicen un homen. Tú acabas de salir del cristianismo, o dices, tengo tiempo en la Torah, Roe, ya tiré todos los anatemas de mi casa, ya hice tevilá, ya hice circuncisión, ya aporto mi talib, guardo el Shabbat, no compro ni vendo, ni prendo fuego, pero resulta que me ha venido una crisis financiera muy fuerte. Uno, dos, o hay algún enfermo en mi casa, mi esposa se enferma cada rato y todo el sueldo se me va allá. Tres, o algún hijo está enfermo, o nos acaba de venir una calamidad. Acabamos de leer el Salmo 121 y lo vamos a leer también aquí para que quede filmado y grabado, pero es clara la Torah que si nosotros cumplimos bien los mandamientos, el Etero nos va a bendecir y nos va a guardar y nos va a mantener sanos. Si estamos enfermos, no sana. ¿Para qué es una enfermedad? ¿Para qué es un sufrimiento? El porqué del sufrimiento, eso está grabado en la página de internet gozoipaz.mx, el sufrimiento de los Bnei Israel. Es necesario que pasemos muchas tribulaciones, dice Shaul inspirado por el Ruaj HaKodis. Es necesario que pasemos tribulaciones, pruebas. Entonces, no estoy diciendo que aunque guardemos bien la Torah, no nos vamos a enfermar. Yo no estoy diciendo eso porque Yahshua HaMashiach nunca prometió, nunca prometió, Él nunca prometió que íbamos a llevar una vida a color de rosa y que no nos iba a afectar nada, etc. Él nunca prometió eso. Él es el Eterno y Él no es mentiroso. Lo que sí está claro en la Torah, es que Él es nuestro sanador. En los salmos, hay muchos salmos, que Él es nuestro sanador. Entonces, si Él es nuestro sanador, es porque a veces nos vamos a enfermar. O del alma o del cuerpo. Entonces, no es el Eterno. Yahshua HaMashiach, mentiroso. Vuelvo a repetir, porque muchos han pensado, porque aquí no es cristianismo. Muchos en el cristianismo dicen, ven, aceptas a Cristo y todo se te va a resolver. Lo he ministrado en varios audios. Pongan atención, Yahshua HaMashiach no es un cheque en blanco. Yahshua HaMashiach no es una tarjeta de crédito. Yahshua HaMashiach no es alguien que vaya a resolver los problemas, aunque lo puede hacer todo, lógico. Pero no hay que buscarlo por eso, porque si se busca por eso, no se encuentra. No se encuentra, Yahshua. Hay un audio que le titulé, buscar a Yahshua por quien es Él. No por el dinero, no por la salud, no porque un hijo está enfermo. Porque si se busca así, entonces Yahshua HaMashiach lo ve como un interés y no va a dar una respuesta. Hay que buscarlo por quien es Él. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el todopoderoso. Él es el que puede todo, valga la abundancia. Entonces, si lo buscamos por amor, Él nos responde como papá, como Abba y nos consuela y nos bendice y nos prospera económicamente. No nos hace falta el pan, el agua, la leche y no nos hace falta nada. Y si estamos enfermos, no sana. Por eso dice Natanaj, que Él es nuestro sanador. ¿Está? ¿Está que Él es nuestro sanador? Entonces, si está es porque nos vamos a enfermar. Lázaro se enfermó y murió. La hija de Jairo murió. Es una ley de la naturaleza, pero más que de la naturaleza de Elohim, que la gente tiene que morir. No por guardar Torah bien, perfecta, Abraham y Zayacob no iban a morir, Moshe no iba a morir. La Torah marca que todos murieron. El único que resistió es Yahshua HaMashiach. En el caso de Eliyahu es aparte y ministra después sobre Elías. Pero no busquemos a Yahshua, porque ahorita me estoy encontrando con eso. Es que yo ya estoy guardando el bien, entonces ¿por qué me sigue siendo, me sigue yendo mal? Porque lo buscaste mal. Yahshua, no a Yahshua HaMashiach, conociendo algo de sus atributos, que lo he dicho muchas veces, el primero es el amor, no le gusta que lo busquemos por interés, porque él no es un banco. Él no es un cajero automático para ir a poner una tarjeta y sacar dinero y después endeudarse por nuestra mala administración. Él no es eso, no lo busques por eso, búscalo porque él es el que te salva. Temblemos ante él, a ese bello grupo, a ese bello grupo, a ese bello grupo, a ese bello grupo. La manera de comportarse, pongan mucha atención, amados, quieres barajar en tu vida, haz un verdadero arrepentimiento. Rueyo, ya hice arrepentimiento. He visto donde el Eterno me ha llevado, que hay personas que ministran, ministran la Torah. Como aquí tenemos un equipo de administración, ¿quién me atiende? Aquí tenemos una administración de hombres y de mujeres. Pongan mucha atención lo que les voy a decir, por favor. Si están atentos, allá están atentos. Dios, aleluya. Cuando yo voy a administrar algunas congregaciones, me dicen, Rue, el Rue encargado, Rue, ellos son los que me ayudan a administrar. Como usted allá en Tehuacán tiene que le ayudar a administrar. Perfecto, shalom, 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 naima, od, mucho gusto. Estas son las hermanas, shalom, shalom, naima, od, mucho gusto. Pero a veces he visto, no hablo de ninguna congregación especial, pero a veces he visto que entre ellos no hay respeto. ¿Y cómo te imaginas, y esto no es para risa, esto es para llorar, que uno que ministra se esté haciendo cosquillas con otro que ministra? Vaya, en mi cabeza no cabe eso porque supuestamente somos varones de Elohim. Y alguien que ministra está, jajajaja, y el otro le hace cosquillas al otro. O son dos homosexuales, o algo anda mal ahí, no son varones de Elohim, y generalmente, grábatelo bien, esas personas no están bien en lo económico, y menos en lo espiritual. No chacualear, aquí lo decimos así, no vacilar con los hermanos. Yo no digo que no te lleves bien con los hermanos, pero causas tan sencillas, y tú dirías, tan tontas, Roe, sí, tan sencillas, no tontas, tan sencillas, hacen que una persona no tenga la bendición de los cielos. Porque el Eterno no lo está viendo como una persona seria, y estarse haciendo cosquillas entre hermanos, o haciéndose guaseadas, no hay barajada. Y tú podrás guardar bien el Shabbat, y no compras ni vendes, no prendes fuego, haces oración, es más, Israel, tres veces al día, tu mitpajado, bien tu talid, etc. Y no prosperas económicamente, o los niños se enferman. ¿Por qué? Porque no hay seriedad para las cosas de Elohim. A tus hijos hazles cosquillas, a tu esposa, o tú como esposa, y después voy a hablar sobre los matrimonios, a tu esposo, pero a otro, ah. No, no entra acá. Y de ahí, entonces, el Eterno corta la baraja. Porque si estamos viendo, mira, vamos al 28 de Terreno 9, 28, verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh, tu Elohim, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos, que yo te prescribo hoy también, Yahweh, tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Está hablándole a Israel. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres las voces de Yahweh, tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito es Yahshua Mashiach. Bendito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los reballos de tus ovejas. Bendita serán tu canasta, y tu artesá de amasar. Bendito serás en tu entrar, y en bendito serás en tu salir. Yahweh derrotará a tus enemigos. Dios, aleluya, que se levantarán contra ti. Tú te imaginas que alguien, el Eterno va a derrotar a los enemigos, y alguien está guaseando. ¿Qué no será guasear con la secretaria? Es que el mesianismo, o sea, yo conozco al pueblo, porque el pueblo siempre ha sido rebelde, y el pueblo se parece igual que el de aquellos días en el desierto. No compras ni vendes, pero guaseas, cuidado, es un coqueteo sexual. Mucho cuidado, mucho cuidado. Tú dirás, pero no llevará usted una vida muy aburrida. No, la llevo muy alegre, muy feliz, en gozo y paz. Aleluya, porque son frutos de roja codish. Dios, pero yo no le voy a poner a hacerle cosquillas a otro hermano. Estaría yo loco. ¿Para qué me habrá por ser el Eterno? ¿Para profeta o para payaso? Estas cosas tienes que saberlas, porque por eso hay... Tú dirás, pero pensamos que nos iba a hablar de cosas más profundas. Sí, ahorita, en un momento más. Pero si no se tratan estas cosas que parecen tonterías, pero son cosas pequeñas, pero son muy importantes. Ve cómo está tu vida. Vete analizando y ve anotando esas actitudes cómo están. Yahweh derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti, por un camino saldrán contra ti, por siete caminos subirán delante de ti. Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano. De ahí saqué que todo lo que toque en mis manos sea bendito. ¿Serán acaso mis manos benditas para imponer las manos a un enfermo y que el Eterno Yahshua Hamashia sane? Si estoy haciendo yo cosquillas, ¿alguien? ¿Cómo? ¿Te das cuenta? De ahí saqué que todo lo que toque en mis manos sea bendito. Y donde yo pise, santifique el lugar hablando de tu Torah. Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano y te bendicieras en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Y he ministrado muchas veces, pones un negocio y el Eterno te prospera. Yo llego a mi consultorio y el Eterno me prospera. No porque sea su obligación de la vaca dos, sino por amor a sus hijos. Ve cómo está tu vida en esas cosas. Te confirmará Yahweh por pueblo cadu suyo como te lo ha jurado cuando guardar los mandamientos de Yahweh tu Elohim y anduvieres en sus caminos, su Torah. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti y te temerán. ¿Cómo te llevas entre los hermanos? ¿Cómo se llevan acá entre los hermanos, entre las hermanas? ¿Cómo se llevan allá entre los hermanos, entre las hermanas? ¿Cómo te llevas, Rohe, con la congregación? Por eso dije que iba a hablar muy fuerte. ¿Cómo te llevas tú que eres encargado de una obra? ¿Cómo te llevas con los hermanos? Aguaseadas. Te pones el talit y te pones muy serio para ministrar y después te lo quitas y eres un payaso. Perdóname, si te duele, puedes quitar la computadora de una vez. Si quieres brajar, sigue escuchando la ministración. Recuerda que el Eterno me dio estas manos para trabajar. Aleluya. Aleluya. Es que en la mayoría de las congregaciones no se ministra así, ¿sabes? Porque ponen sus satélites y pagan una renta y ministran la Torah, entre comillas, cortada, toda mutada y tienen que estar pagando una renta y el pastor nunca exhorta sobre el pecado para que las personas no dejen de pagar el satélite. Pero aquí no. Aquí no. Aquí se ministra Torah y entre esos es la exhortación al pueblo. Bendito es el Abacadosh. Y verán todos los pueblos que de la tierra, el día es que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti y te temerán. Abacadosh, que los Goyín conozcan tu nombre, que tu nombre sea exaltado entre las naciones. Hoy va a haber muchas sanidades y muchos milagros porque yo quise oré y ayuné porque yo quise yo quiero que el nombre del Eterno, no mi nombre, el nombre del Eterno Yahweh sea exaltado entre los Goyín y entre los hermanos y entre todos. ¡Aleluya! 11. Y te hará Yahweh sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Yahweh juró a tus padres que te había de dar, ya vamos a ir a decir Israel, te abrirá Yahweh su buen tesoro, el cielo. ¡Aleluya! Por eso oro así, y tú dirás, ¿de dónde sacó esa listita? ¿De acá? No es una listita, es la listota de Yahweh. Abre las ventanas de los cielos y que venga bendición hasta que sobreabunde. ¡Aleluya! Bueno, dice, te abrirá el 12 Yahweh su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Bueno, tú me has hablado porque estuvieron hablando cientos de hermanos, Rue, tengo una crisis económica terrible, ok, no manejaste bien tus finanzas, arrepiéntete, arrepiéntete, guarda todos los mandamientos, entra a todos los pactos, pero no lo hagas por el interés económico, porque ya lo administré en un principio, Yahweh no es un cheque en blanco, no es una tarjeta de crédito, no es un monedero, no es una billetera, Él es el Todopoderoso, si se le busca por eso, estás perdiendo tu tiempo, o tú estarías perdiendo tu tiempo, yo no busqué al Eterno por eso, sino por quien es Él, el Todopoderoso, y entonces Él nos bendice, Aleluya, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado, bendito es Yahshua HaMashiach, yo lo que quiero es compartir este texto, tú estuviste hablando, y entonces yo le dije a la vaca 2, me puse en oración, en ayuno, están hablando muchos hermanos, a vaca 2, tú lo ves, que están en quiebra económica, y la respuesta es porque están llevando mal a Torah, y tienen el dedo señalador, eso ya lo he ministrado en otros audios desde hace mucho tiempo, si quitares de en medio de ti, el dedo señalador, y hablar vanidad, entonces Yahweh resplandecerá sobre ti, vamos a ver Isaías 58, rápido, vamos para allá, Aleluya, están llevando mal sus vidas, y entonces, por eso yo he dicho, y lo digo con humildad, y el Eterno conoce mi corazón, no somos los mejores, ni los únicos, lo he dicho, pero cuando alguien está todo el tiempo así, así, señalando, que yo diga, que yo diga, que en otras congregaciones no se guarda bien la Torah, es cierto, no estoy señalando, es porque no ministran más que las leyes de Noaj, y eso no existe, no, están quitándole a la Biblia, dicen, no se circunciden, están hablando mal de mi abacadosh, están quitándole a la Biblia, para que se entienda, Salmos, perdón, Isaías 58, ¿lo tienes? Dice el verso 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, recuerden que es el ayuno de Yom Kippur, desatar las ligaduras de impiedad, el pecado, soltar las caras de opresión, el que oprime es el diablo, eso tú lo encuentras en liberación 1 y 2, y dejar y libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano, entonces, ese entonces quiere decir que así será, si tú cumples eso, si yo cumplo eso, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti, ¡aleluya! y el resplandor de Yahweh será tu retaguardia, bendito es el abacados, ¿quién quiere eso? ¡Todos! Pero, haciendo cosas tan simples, como guasearse y cosquillas, no te va a llevar a ninguna bendición, dice el 9, entonces invocarás, y te oirá Yahweh, ahí está la clave, Abba, necesito trabajo, él te lo va a dar, si eres Kadosh, clamarás, y dirá él, eme aquí, ¿pero qué? Si quitares de en medio de ti, el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanida, sigue le haciendo cosquillas al otro, síguete guaseando, ponte el talid y ministra serio, ¡nadie te va a creer! Nadie me creería, si yo me quito el talid en la oficina, al rato ando payaseando con los hermanos, nadie, nadie me creería, es que no nací para eso, no nací para payaso, si tú lo estás haciendo, corta con eso, corta con eso, corta con eso, corta con eso, corten con eso, y esta administración se subirá, primeramente el eterno, a YouTube, y en la página de internet, y avisa a otros hermanos, para que ellos vean, dónde está el problema, hablan miles de personas, y dicen, Rue, ¿puedo orar para la liberación? ¿Ya hiciste arrepentimiento? porque si no sigues viendo los mandamientos, de nada, a veces reverir la liberación, tenemos visitas cada semana, cada Shabbat, y viene la gente y dice, quiero liberación, pero rápido el Raja Codes, bendito es su nombre, por medio de los dones, empieza a actuar y me dice, pregúntales, ¿están casados? primero, ¿están casados? no vivimos en unión libre, casense, no sirve la liberación, hasta que no se casen, y el problema es que a veces, hay respuestas tan absurdas, que dicen, yo les digo esto, si quieres bendición, y quieres la liberación, no tengas relaciones sexuales, hasta que no se casen por lo civil, después recibirán la Shibabrajot, ya cumpliendo todos los mandamientos, las siete bendiciones de boda, pero muchos dicen, no, no creo aguantar, o, ¿sabe qué? mejor dejo la liberación, para después, y después me caso, pero es que quiere decir, que va a seguir fornicando, es decir, hay cosas tan obvias, y la gente sigue atada al diablo, y no hay bendición, y lo que he venido ministrando, vienen momentos difíciles, se anuncia otra vez, la recesión de Estados Unidos, para marzo, si no se ponen de acuerdo, otra vez, todo ha sido una pantalla, recuerda, Estados Unidos ya fue a quiebra, es el país más quebrado del mundo, no hay otro país más en debajo, dado que Estados Unidos, de Norteamérica, y ellos están anunciando, que si no se ponen de acuerdo, para este primero de marzo, una recesión, bueno, puede ser que la vuelvan a salvar, entre comillas, con el permiso de Yahweh, pero llegará el momento, el que el dólar no valdrá nada, porque lo marca la taraj, el dinero se va a enmohecer, no va a servir de nada, solamente los milagros de Yahweh, nos salvarán, aleluya, a ver si entonces, viendo todo eso, dejas de hacerle cosquillas, al otro, tú dirás, ¿de quién está hablando? de muchos, de muchos, deja de señalar al otro, ve cómo está tu familia, cómo estás tú, cómo estás tú, 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 cómo estoy yo, si quieres yo me pongo en primer lugar, cómo está mi familia, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijas, llevo la parnazá, o la llevo a mi esposa, o sea, llevo el sustento a la casa, yo trabajo, sudo, y llevo el sustento, o cómo, o dejo que ella trabaje, o cómo, según la Torah, yo tengo que trabajar, ella tiene que estar en el hogar, bendito es el abacados, todas esas cosas hacen que no haya brajá, y entonces, se hacen muchas, yo creo que ya hay billones de oraciones de liberación, entre tantos que van llegando, no nada más acá, sino a nivel mundial, y no pasa nada, las personas siguen diciendo, Roe, estoy mal, ahora en muchos sí pasan milagros, porque la gente es obediente, sigue gritando, la gritería está en la Torah, que no se, el atanaje no se debe hacer, el enojo, la ira, todo eso son, obras de la carne, no son frutos, son obras, porque los frutos son de Ruachacodis, ¿qué te parecería, si damos, como si fuéramos, hacia atrás, y empezara yo la administración, amados ají, buenas noches, ¿cómo están? no te preocupes, todos tus problemas económicos, se van a resolver, vamos a hacer una oración, Abba bendice a mi hermano, y no te hablara yo de estas cosas, yo sería una hipócrita, tenemos que rascar, para ver dónde está el problema, es como cuando a mí me llevan un paciente, con un absceso de pus, yo tengo que limpiar bien, y meter algodones y algodones, hasta sacar toda la pudrición, porque si no el enfermo no se va a sanar, y eso se puede ir a la sangre, y muere por una septicemia, una insuficiencia renal, con sondas por todos lados, no, no se trata de eso, se trata de ver dónde está el problema, entonces, si tú quitas del medio de ti, el dedo amenazador, entonces, primero ve tú cómo estás, eso lo vengo ministrando desde 2003, 2003, ¿yo cómo estoy? ¿cómo estoy yo? ya he dicho que no soy perfecto, ni el mejor, pero quiero esforzarme por ser el mejor, ¿pagas tus impuestos? ¿pagas el agua? ¿pagas lo que te corresponde, no sé cómo se llama en tu país el predio? ¿no violas las leyes de tránsito? ¿cómo estamos? el eterno ve todo, todas las leyes son puestas por el ojim, hasta no pasarse un alto, el semáforo fue puesto por el ojim, aleluya, no por el comandante de tránsito local, no, las leyes de la gravedad, si yo boto esta botella, la dejo caer, lógico, va a caer, valga la abundancia, porque es una ley, que es la ley de la gravedad, y fue puesta por el ojim, todas las leyes, engañas al fisco, estás de ilegal en los Estados Unidos, y no se pongan tristes, tú dices, yo no sabía, ahora lo sabes, tienes que arrepentirte, y hacer todo legal, abacados, bendice a mi hermano, que está de ilegal, fíjate, cruzó el río, y burló a muchas guardias de allá, que tienen su derecho a guardar su país, como nosotros acá, pero no se guarda, pero violó todas las leyes, pero bendícelo, ese es imposible, no se puede, no se puede, ahora si la audiencia, después de este audio, de este tema, baja, lo siento por ti, porque vas a seguir engañado, tenemos que pagar todo, 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 es decir, diezmas, ofrendas, y tú dirás, ¿quiere el dinero? no, no quiero el dinero, yo te he dicho, cuando tú me has hablado, te he dicho, quema discos allá, con ese diezmo, aleluya, y haz tarjetas, bendito, te vuelvo a enseñar mis manos, mis manos me las dio para trabajar, pero yo diezmo, como me dijo, yo diezmo, y ofrendo, y ahora que vengan las fiestas, ofrenda para Pesaj, la matza, bendito es el abacador, entonces, hablan muchísimas personas, los ancianos y los hermanos, no se quejan de que las llamadas, sean de muchos, pero si de muchos, que quieren liberación, sin compromiso, y así no se obtiene, ni sanidad, ni bendición, de ninguna clase, tengo control, hasta cierto punto, de la quejilá local, pero no de la mundial, de la mundial, en cuanto que hay pastores, ruanín, que están llevando obras, akenín, que están llevando obras, ancianos y hermanos, que se encargan de algunas obras, pero muchos, no tienen que rendirle cuentas a nadie, es un decir, aquí en la tierra, pero hay agua, es sí, paga sus impuestos, diezmas, ofrendas, recuerda, no te pido el dinero, cumples con todo, entonces verás, la gloria del ojín, el eterno nos manda, Yahshua dijo, dar al César, lo que es del César, y al ojín, lo que es del ojín, lo dijo, entonces es porque es así, cuando, no es, a ver, guardo mal el Shabbat, Roe, no estoy guardando bien el Shabbat, hermano, tienes una puerta abierta, Satanás, si voy a, Yahshua, le reprenda, voy a guardar bien el Shabbat, pero no pagas tus impuestos, es otra puerta igual, no haces esto, no haces el otro, no haces, entonces, no os hagáis, dicen algunas de las traducciones, dice Shaul, inspirado por el Oaxaco, dice, no os hagáis, no te hagas, tienes muchas puertas abiertas, y por eso el diablo tiene legalidad, para tomar a tus hijos, con trastorno bipolar, meterles una esquizofrenia, con dos, tres demonios, ponerte una depresión, caer en la desesperanza, tienes miedo, tienes angustia, tienes desasosiego, porque hay puertas abiertas a Gazatán, y yo, ¿qué puedo hacer? Los ancianos, ¿qué pueden hacer? Liberaciones por Sky, otra vez, vamos a romper, renuncio a mi orgullo, renuncio a esto, renuncio al otro, y si, se hace renuncia, pero si no se guarda la Torah bien, y somos mentirosos, y tracaleros, ¿cómo vamos a obtener la bendición del abacadosh? Esto no es una administración cristiana, aquí siguen llegando pastorcitos del diablo cristianos, y dicen, gran campaña, ven a la sanidad, costo 100 pesos la entrada, ¿qué tipo de payasada es esa? Yo no la entiendo, o si la entiendo más bien, pero digo, ¿qué es eso? Esto no, tú te conectaste para sanidad, liberación, te estoy diciendo lo que tienes que hacer, yo sé que más de uno, entonces quisiera golpearme, pero, no, te estoy diciendo la verdad, Shaul dijo, les, les, lo voy a parafrasear, ¿te molesto por decirte la verdad? ¿me he ganado tu, tu enemistad, tu antihermandad, por decirte la verdad? lo primero que tenemos que hacer para tener bendición y sanidad es poner nuestra vida en orden, en orden, tenemos que tener nuestra vida en orden, tú vas a hacer una lista, y yo voy a orar, y el eterno, por su inmensa raje, te va a decir, ¿dónde estás mal? ¿a quién defraudaste? y no has pedido perdón, y no has restituido, que eso ya lo ministré muchas veces, y se vuelve a ministrar liberación, y otra vez liberación, y otra vez, y la persona no ve la suya, y no la va a ver, porque viene la tribulación, y la crisis lo va a alcanzar, y lo va a hacer pedazos, no permitas eso, va de por medio de tu familia, tu esposa, tus hijos, o tus hijos, tu esposo, etcétera, que pongas bien tu, en orden, muchos cambian de giro, me refiero de trabajo, bueno yo me estaba dedicando a esto, no me funcionó, no te funcionó, no tuviste la bendición del eterno, o no es a lo que el eterno te puso, porque el eterno nos ha dado dones, pero nos ha dado talentos también, nos ha dado sabiduría para hacer ciertas cosas, si yo me meto de carpintero, voy a fracasar, yo sé que no se me da, la carpintería, ni en la herrería, o alguna profesión de otro tipo, pero desde niño quise ser médico, ya lo traía yo eso, entonces la gente cambia de giro, a ver si con esto me va mejor, nada, a ver si con esto me va mejor, entonces va de tarea, vayan apuntando, van a escuchar el tema de las maldiciones, y van a ver en escrito el tema de las maldiciones, ya lo acabo de dar hace un par de meses, esa orca, algelele, etcétera, cuál maldición está operando, y vas a ver que por más que rompas maldiciones, y digas renuncio a esto, renuncio al otro, pero no hagas las cosas, no vas a lograr nada, y lo que importa es que te conectaste para tu sanidad, ahora yo sé, yo sé, que hay muchos que adoshina aquí y allá, que adoshoda también, hermanas, que aman al eterno, entonces yo sé y declaro por fe en el nombre bendito, poderoso de Yahshua Hamashia, que hoy va a haber muchas sanidades, y hoy va a haber muchos milagros, porque Yahshua quiere exaltar su nombre, aleluya, y él sana a la gente, porque él es bueno, su primer atributo es la bondad, es el amor más bien que la bondad, entonces tú dirás, tuve un niño con autismo, perfecto, es una lástima, es una tristeza eso, pero ya ministré el autismo, asma, artritis, bronquitis crónica, ataques repentinos de depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, la depresión es la enfermedad número uno, lo he ministrado que se venden más antidepresivos, que antibióticos, ahorita la gente está muy asustada, dicen, bueno, es que el Rue Palacios asusta siempre a la congregación, yo te estoy dando las profecías, y te estoy dando a entender lo que yo voy a valer redundancia, entendiendo, pero si eso te asusta, ya no te conectes, y se acabó, y sigue un mundo pagano, y vas a ver cómo no te vas a asustar, pero la bestia sí te va a asustar después, y sobre todo vas a temblar ante el Eterno, nadie quiere oír noticias desagradables, nadie, pero tenemos que dar esas noticias, o lo que el Eterno nos está, estamos viendo las señales clarísimas, Rusia está preocupadísima, porque dice, ¿cómo no pudimos ver ese meteorito? para el Eterno les mandó una piedrita, nada más así, mira, Rusia, la intocable, les mandó, ni siquiera el asteroide que pasó, eso hubiera hecho estragos, les mandó una piedrita, no la vieron, porque podían haber mandado un misil, y desbaratarla mucho antes, y evitar miles de heridos, con heridas realmente graves, porque ya he estado viendo más noticias, y muchos si fueron cortados gravemente, por los cristales, una piedrecita, ¿qué será para el Eterno? si ya leímos en Isaías, que Él tiene todo en sus manos, bendito es Él, bendito es Él, entonces, vamos a otra vez a Deuteronomio, quita el dedo señalador, fíjate cómo estás tú, tu familia, esto es a nivel mundial, no te creas que eres el único, o la única, o la exclusiva, yo tuve que doblar rodillas, hace mucho tiempo, y pedirle perdón al Eterno, con lágrimas genuinas, no de cocodrilo, genuinas, Abba, perdóname por hipócrita, perdóname esto, perdóname el otro, perdóname por mentiroso, no vuelvo a hacer eso, perdóname Abba Kadosh, en el nombre bendito de Yahshua Gamayi, y lloraba yo, y estaba yo postrado, y no lo volví a hacer, pero hay gente, que todo el tiempo miente, 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 mira, para que a uno le vaya bien, en un negocio, no hay que mentir, escuchaste, para que a uno le vaya bien, en un negocio, no hay que mentir, nada más, si alguien, mira, si yo tuviera una farmacia, por un ejemplo, si yo tuviera una farmacia, el señor farmacéutico, si dígame, ¿tiene usted este antibiótico? no lo tengo, pero mañana lo encuentra usted acá, y yo, por inepto, o por flojo, lo que tú quieras, no lo tengo al otro día, pase el cliente, ¿ya tiene usted mi antibiótico? no, sabe que no tengo el antibiótico, pero mañana pase usted, yo creo que ya mañana lo tengo, ni siquiera, hablé por teléfono, a otra, a la capital del país, para que me lo enviara, no, si no fue ineptitud mía, es un ejemplo, ¿tiene usted el antibiótico? no, no lo tengo, ese cliente pierde confianza, y no regresa, y se pierde un cliente, y el negocio va para pique, cambias de giro, y es lo mismo, y no te va a ir bien por mentiroso, o mentirosa, llega un cliente, ¿tiene usted este antibiótico? no señor, pero yo voy a hablar ahorita mismo, delante de usted, para que lo consigan, se marca, oiga, necesito un antibiótico, ¿lo tiene en existencia o no? o ya desapareció del mercado, ¿cómo está? no, si lo hay, te lo envío mañana, perfecto, ya oye usted, mañana lo tiene acá, al otro día pasa, aquí está su antibiótico, ese paciente, o ese, sí, ese paciente, va a regresar a esa farmacia, ahora ve cómo has tratado tu negocio, ¿ya ves? ¿entiendes por qué te fue mal? quedaste mal con la gente, la gente ya no creyó, escuchen muy bien, ¿cuántos atienden? porque por eso es la plática, no es una administración, si es de Torah, pero vamos, mira, una persona, ¿qué dije? que tú atiendas bien, te recomienda con 10, una persona, que tú atiendas bien, te recomienda con ¿cuántos? son estadísticas que yo tengo, una persona, que tú atiendas mal, te mal recomienda con 100, y esas 100, corren la voz, y esas 100, las otras 100, corren la voz, y nadie te va a ver, y tu negocio estará vacío, ahora entiendes, ¿por qué no has prosperado? Rue, liberación, liberación, ¿por qué liberación? ponte responsable, no seas mentiroso, la mentira está prohibida, en la Torah, entonces muchos se conectaron, esperando algo del cielo, así como el meteoro cayó, no es así, depende de nosotros, la bendición que el Eterno quiera darnos, por su inmensa rajem, llega un paciente, yo como médico, esto no lo puedo ya atender, acabo de remitir a varias personas, a varios pacientes, al retinólogo, yo no soy retinólogo, menos no soy oftalmólogo, no esto no, vaya usted a ver este amigo mío, hable usted y dígale usted, que habla de mi parte, él lo va a atender bien, si, doctor mi hijo tiene esto, eso si lo puedo yo atender, páselo, si somos honestos y éticos, tendremos braja, tendremos bendición, el problema es la mentira, ¿cómo voy a poner a ver a alguien de los ojos ahí, si yo no sé eso? si, infecciones, conjuntivitis, blefaritis, todo eso lo sé tratar, pero cosas más profundas no, ¿por qué voy a meter en problemas al paciente, y por qué me voy a poner en problemas a mí, por otros pesos? no se hace eso, ahora entiendes por qué tu negocio no ha prosperado, hay mentira, ha habido fraude, ha habido decepción en los clientes, y no vuelven, y la salud, en el caso de la salud, tú sabes, mira, en la Tanaj, y eso te lo voy a dejar de tarea, dice, que Elohim, no nos ha pagado según nuestros pecados, porque si nos hubiera pagado, conforme a nuestros pecados, ya no existiríamos, y estaríamos en el infierno, ¿estás de acuerdo? pero por su inmensa rajemel es bueno, y nos dio la oportunidad de arrepentirnos, y con su sangre bendita nos salvó, ya les ministraba el saquén, todo lo que tiene que ver con las aguas amargas, recuerdan, eso es lo que tomó Yahshua, Él tomó la maldición en todo, Él es Mashiach, Yahshua, la mujer adúltera tenía que tomar eso, ¿no? ¿Sí o no? Él lo tomó, el vinagre, eso quiere decir el agua amarga, tremendo, Él cumplió todo, sigue diciendo mentiras, sigue señalando a los demás, mira amado, lo que nos falta ha sido humildad, nos falta humildad, y por eso nos dice, no Abacate, entonces perdóname, pero que lo hagas de deber, verás y el entonces, el Eterno abrirá las ventanas de los cielos, te vendrá bendición en plata, en salud, en bendición de todo tipo, abrirás la boca, todo lo que tus manos toquen será bendito, y donde tú pises santificarás el lugar, pero, el lugar, pero no hablando con mentiras, ni defranduando al otro, y con el dedo señalador, este problema es mundial, y entonces, bueno, si hablo con el Rue Palacios, Rue, qué gusto, me ha contestado, gloria al Eterno, me da gusto, qué hables, dime, quiero liberación, cómo está tu vida, bueno, me estoy esforzando, te estás esforzando, ya estás guardando, no, estoy así, así, a ver, ok, y esto, y el otro, y salen cantidad de cosas que no se han resuelto, y él sabe que tiene que resolver, porque ha oído muchos audios, entonces, quieren una oración de liberación mágica, y una sanidad mágica, y el Eterno dice, no, no, recuerda el audio, son varios audios del curso del tefilá, de la oración, hay un sí, de Yahweh, un no, o una espera, entonces, que busquemos el sí, o una espera, pero no el no, pero si estamos en santidad, y él dice no, es porque no conviene a nuestras vidas, no pidamos cosas vagas, vanas, Deuteronomio 28 otra vez, tienen el 12, te abrirá Yahweh su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda tu obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado, bendito es Yahweh, bendito es Yahweh, bendito es Yahweh, te pondrá Yahweh por cabeza, y no por cola, bendito es el abacados, como está tu administración, recuerda hay dos audios, estabilidad financiera, y economía sana, escúchalos, no quieras una oración de liberación, así de, de mágica, porque eso no existe en la Torah, te pondrá Yahweh por cabeza, y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedes, si eres los mandamientos de Yahweh, que yo te ordeno hoy, para que los guardes, y cumplas, los mandamientos no son para presumir, para ponerse el tal y venir danzando, nada más, si es una bola de payasos, y si no te apartares, de todas las palabras, que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y serviles, pero acanto será, que si no oyeres la voz de Yahweh, otro lojín, para procurar cumplir todos sus mandamientos, y sus estatutos, que yo te intimo, hoy, que vendrán sobre ti, todas estas maldiciones, y te alcanzarán, y así es, muchos que se dicen mesiánicos, y digo, se dicen porque no son mesiánicos, siguen mintiendo, llega alguien a cobrar, le dicen al hijo, al hijo, dile que hoy no estoy, al cobrador, el hijo ya está viendo eso, que eres un mentiroso, y que eres, estás haciendo mal, estás mintiendo, y no estás cumpliendo, sal y afrenta esa situación, tú, porque mandas a tu hijo, lo pones a mí como un mentiroso, y lo llevas al mismo infierno, porque es un mandamiento, está entre los 10 mandamientos, 16, maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo, y que es lo que pasa con los hermanos, que están de ilegales, te voy a decir lo que está pasando ahorita, realmente, están buscando que Barack Obama, que sabemos que es un diablo, les dé la legalidad, lo primero que le van a poner es el chip, es lo primero, van a empezar por ellos, entre tantos, sabes que es lo que está pasando, le estoy ministrando, estás de ilegal, sí, la liberación no sirve, te tengo malas noticias, hubo un, una persona que me estuvo, habla, y habla, y habla, y habla, eran muchas llamadas de teléfono, de los Estados Unidos de Norteamérica, Roe, por favor, me van a pagar unos centavos, pero me los deben, y no, y yo eso como algo injusto, hasta que le pregunté, tú, como estás allá en Estados Unidos, de ilegal, entonces tú lo ves es Augusto, como pides justicia, entonces tú estás injustamente allá, ¿qué es lo que está pasando con muchos que están siendo obedientes? Se están regresando, y están dejando ese pecado de estar de ilegales, te das cuenta, las autoridades están abriendo aquí en México, bueno, ya los ilegales pueden pasar, como se les pegue su gana, de una frontera a la otra, no hay ningún problema, hay que protegerlos, tienen derechos, tienen todo, casi como un ciudadano de acá, la ley, a ti y a mí nos tienen bien identificados, donde vives, que número de teléfono tienes, etcétera, hasta cuántos carros tienes, etcétera, 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 y ellos, todo está al revés, está gobernando ya el diablo, y a Shohamashia le reprenda, entonces muchos hermanos, dijeron, Norue, yo estoy mal acá, varios hermanos estaban en los Estados Unidos, y nada más estoy hablando de México, regresaron a México, regresaron a Ecuador, regresaron a Argentina, regresaron a Brasil, regresaron a España, regresaron de España, se están regresando a sus lugares, aleluya, porque están de ilegales, y comprenden que eso no puede ser, ahora si alguien quiere la bendición de ilegal, ¿cómo? ¿cómo se puede hacer eso? ya le pediste a perdón al Eterno, el Eterno siempre va a pedir restitución, siempre, esta, la restitución, lo hemos ministrado, entonces ahora vas entre todo, ahora tú dirás, Norue, pero yo no estoy ni de ilegales, estoy en mi país, etcétera, analiza, guardas bien el Shabbat, las fiestas, la santidad, guardas tus ojos, desde tu cabecita hasta tus pies, te guardas, no tenemos control de ti, como que y la mundial, diezmas, vuelvo a repetir por décima vez, no te estamos diciendo que lo mandes para mí, o para acá, o etcétera, no, saca copias de discos, haz tarjetas y regálalas, tu negocio, tus hijos enfermos, recuerda que el diablo es el devorador, y dicen malaquías, eso es un mandamiento que también hay que tener en cuenta, el máster, el diezmo, la ofrenda, y si tú hicieres, yo reprenderé al devorador, eso es lo único que saben los cristianos, pero nosotros no lo empleamos así, lo empleamos, todo lo que los hermanos y yo damos para la luz, para el agua, para cosas que hagan falta, para el internet, para pagar esto, para pagar el otro, bendito es, para la obra en general, bendito es el abacadosh, vuelvo a repetir, mira que me ha dado estas manos, aleluya, aleluya, ahora, dice el 16, maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo, maldita tu canaza y tu arteza de amansar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas, y los rebaños, tus ovejas, maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir, y Yahweh enviará contra ti, maldición, quebranto y asombro, en todo cuanto, cuanto pusieras mano, e hicieres, te das cuenta, en lugar de que sea bendecido, es maldición, y verezcas pronto, a causa de la maldad, que tú sobras por las cuales, me habrás dejado, Yahweh traerá sobre ti, mortandad, hasta que te consuma de la tierra, a la cual entras, para tomar posesión de ella, Yahweh te herirá de tisis, tuberculosis, de fiebre, de inflamación, cantidad, mira, pongan atención, voy a decir algo rápido de medicina, inflamación quiere decir, dolor, calor, rubor, tumor, eso quiere decir inflamación, explíquenos, inflamación, calor, alguien que tiene inflamación, tiene caliente la zona, una articulación de la rodilla, hay infecciones en la rodilla, está caliente, calor, rubor, está roja, tumor, está hinchada, dolor, lógico, entonces, inflamación, implica mil cosas, aquí hay mil enfermedades, o un millón de enfermedades, es un decir, y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, y con anublo, y te perseguirán, hasta que perezcas, no queremos eso, ahora tú dirás, ya entraste en pánico, porque eres ilegal, no, hazte Shubá, y dile, Abba Pequé, ahora permíteme, hacer las cosas bien, si tú permites, por tu inmensa raje, en ayudarme, por favor, ayúdame a regresar, de donde soy, tú eres de Israel, pero no debes de ser ilegal, tú eres de Israel, pero no debes de ser ilegal, permíteme regresar a mi país, tu país es Israel, lógico, pero vamos, de donde vienes, permíteme, y si está en tu raen, que yo sea legalizado acá, pero vamos a ver, que dice el eterno, pero ora y clama, yo te voy a decir, lo que el eterno te diría, regresa de tu país, aleluya, generalmente, las legalizaciones, porque hemos tenido trato con muchos, que ahora ya son hermanos, han sido por medio de dar dinero, etc., todo eso es cohecho, cohecho, y en Isaías 33, verso 17, en adelante, dice que no hay que hacer cohecho, el cohecho es un pecado muy, horrendo, es todo el dinero que se gaste, para comprar algo, con cohecho, todo ese dinero, se pierde a la décima potencia, mucho cuidado, y mira que empecé, con las cosquillas de un hermano, con el otro, y guaseadas del diablo, y nos fuimos a cosas de otro tipo, 23, y los cielos que están sobre tu cabeza, serán de bronce, o sea, no habrá bendición, y la tierra que está debajo de ti, de hierro, dará Yahweh por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza, no quieras eso, de los cielos descenderán sobre ti, hasta que perezcas, no quieras eso, hasta es Shubá, ahora, dejo de hablar de los ilegales, ya dije lo que tienes que hacer, regresar a tu país, no, pero es que aquí está la opulencia, mira, de todas maneras, el eterno va a permitir, que salgamos hacia los cerros, aleluya, la opulencia, de los Estados Unidos, de América, no, la opulencia, no, eso nada más llama, a la avaricia, los dólares, y demás, pero dejo de hablar, de los ilegales, hay gente, entonces, tiene toda su vida, aparentemente, en orden, más bien, casi toda su vida, pero hay puertas, y tú vas a cerrar ahora esas puertas, yo voy a hacer oración, pero a ti te toca hacer eso, porque llevamos registrados, no voy a decir el número exacto, pero son miles, de miles, de miles, de miles, de miles, de llamadas, entre teléfono, Skype, etcétera, 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 miles de llamadas, Roe, ore por mi liberación, Roe, quiero liberación, Roe, estoy enfermo, Roe, 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 pero tú no has puesto nada de tu parte, tú igual, algunos acá, no digo todos, igual allá, esperabas otro tipo de administración, verdad, sí, es la verdad, esperabas otro tipo de administración, pero yo le pedí al eterno, que fuera el oaxacodes, que hablara, y no yo, entonces, si hubiera hablado de otra cosa, no se preocupen, todo se va a resolver, estás de legal y quebrantas el Shabbat, y llevas tu vida a un papalote, pero no hay ningún problema, te casaste con esta y después con esta, hiciste un relajo ahí, no hay ningún problema, no, si hay problema, todo pecado tiene consecuencias, 25, Yahweh te entregará derrotado leantes tus enemigos, no querramos eso, por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos subirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, es lo que pasó con Israel, porque no tiene que pasar otra vez hoy contigo, o conmigo, si fuéramos transgresores de la Torah, reprendemos eso en el nombre de Yahshua Mashiach, nos comprometemos a guardar bien la Torah, aleluya, ahora lo grave, te das cuenta, el holocausto, todo eso, amado, tiene un porqué, todo eso, el eterno es el que mandó a Hitler, tú dirás, el diablo, no, el eterno es el que hace todo, y yo sé que esta administración va a caer muy mal, pero el eterno hace todo, el diablo no puede hacer nada, no puede hacer que se caiga un pajarito, una hoja de un árbol, si no es con permiso de Yahweh, todo, vamos, el diablo no puede hacer nada, está escrito en los profetas, y me enviaré, enviaré pescadores, y después, si no, cazadores, y ese fue Hitler, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante, tremendo, ¿verdad? Yahweh te irá con la úlcera de Egipto, con tumores, con tumores, sarna, pero tumores, tumores van desde, de un tumor benigno, a un tumor maligno, y fíjate el nombre, maligno, doctor, me sacaron estas placas y dicen, que es un tumor maligno, ¿quién crees que lo puso? Yahweh, el diablo, pero con el pericio de Yahweh, fue Yahweh mismo, salía un ángel, se envainaba la espada, y mató a 75 mil, un ángel de Yahweh, no un ángel caído, un ángel de Yahweh, aleluya, con sarna y un comezón que no pueda ser curado, Yahweh te irá con locura, voy a hablar fuerte, y no estoy ofendiendo a nadie, me duele esto, por eso, esa es la administración, esquizofrenia, trastorno bipolar, problema del autismo, todo eso, todo eso, ceguera, es terrible, y turbación de espíritu, me hablan muchos hermanos, y me duele, porque yo sé lo que es estar enfermo de la vista, estuve enfermo de la vista, y el eterno me guarda mi vista, por milagro, es entre tantas cosas, porque ya no contesto tantos correos electrónicos, en muchos audios dije que fui operado de las dos retinas, y estar leyendo miles y miles y miles de correos, ya era dañino para mi salud, ahora lo entienden, aleluya, por eso prefiero por teléfono, ni siquiera por Skype, por teléfono, quiero preservar lo que tengo de vista, bendito es Yahweh que veo, para seguirte ministrando Torah, pero si me pongo a ver correos, de 10, 15, 20, 100 hojas de sueños, no, puede ser una trampa satánica, para gastar mi vista, y tú no lo sabes, y tú no lo hiciste con esa intención, de mandarme un correo de 100 hojas, pero yo no voy a leer eso, mejor prefiero seguir terminizando la Torah, aleluya, Yahweh te dirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, turbación de espíritu, la gente no encuentra paz, tiene ansiedad, tiene depresión, no sabe que, es desasosiego, y de eso voy a hablar después, porque es una enfermedad especial, no saber que es, pero sabes que son demonios, que están atormentando, porque hay posesión, opresión, y obsesión, y eso tú lo encuentras en el disco, los discos de liberación 1 y 2, y palparás a mediodía como palpa de ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, recuerda lo del negocio, recuerda los impuestos, recuerda lo del agua, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve, te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella, adulterio, edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás, cómo están nuestras vidas, podría yo seguir ministrando miles y miles de causas, de pecados, tú lo sabes, solamente tú sabes cómo está tu vida, y el eterno en primer lugar, tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él, tu asno será arrebatado delante de ti, no te será devuelto, tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te la rescate, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, lo viste, hay muchas cosas en la Torah, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano, entonces muchos dicen, bueno eso fue para casa de Judá, no, era Israel completo, tú también, yo también, casa de Judá, casa de Israel, etcétera, etcétera, para todo Israel, y si tú dices, no, pues no, es muy duro, ser el pueblo elegido es muy duro, mejor me aparto, es peor, porque los Goyim no tienen ninguna esperanza, el único Elohim que salva es el Elohim de Israel, aleluya, el fruto de tu tierra, el 33 y de todo tu trabajo comerá, pueblo que no conociste, y no será sino oprimido y quebrantado todos los días, recuerdan a Bucodonosor, y en lo que serás a causa de lo que verás con tus ojos, y te dirá Yahweh con maligna pústula en las rodillas, ¿te acuerdas lo que acabo de ministrar?, y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado, ahorita estoy viendo varios hermanos que están enfermando muy seguido, tanto locales como, hay algo, vamos a ver que es, y abre tu corazón, nada de hipocresía, solo hay esto, perfecto, se arranca eso y se sanan tus hijos, porque es una promesa, de Yahweh, no del doctor Palacios, es de Yahweh, aleluya, Yahweh te llevará a ti, y al rey que hubieras puesto sobre ti, recuerda, llegó Nabucodonosor, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y eso en lo que le acabó la casa de Israel, y ahorita con todo lo que ministra la católica romana, y las religiones, y sigue ministrando el abacados, que él en el 44, él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él, él será por cabeza, y tú serás por cola, cierren su tana, amados, tú dirás, Roel, ¿qué tipo de administración es esta? pensábamos que nos iba usted a consolar, sí, viene la consolación, vas a corregir todo lo que esté mal, todo, todo, recuerda el dedo señalador, ¿cómo estás tú? ¿cómo está tu esposa? ¿cómo están tus hijos? ¿por qué echarle la culpa al gobierno, a los demás, a la situación, a la crisis económica? mira, a veces ya no quisiera yo hablar, a veces, algunos se maldicen más de lo que ya están, en México hemos tenido, tuvimos muchas devaluaciones, y muchas crisis, pero yo quiero compartirte esto con amor, y yo reprendo toda obra del mal, en nombre de Yahshua Mashiach, yo me comprometí a mantenerme en santidad, no conocía el nombre del eterno, pero no anduve con mujeres, etcétera, 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 no fui el gran santo, por eso tuve que hacerte Shubá, pero pasaron crisis, y la crisis de Echeverría, y la crisis de López Portillo, y la crisis de no sé quién, y la crisis de no sé cuánto, y la crisis de sí, y yo nunca vi la crisis, bendito es Yahweh, porque soy Israel, y sin conocer el nombre de Yahweh, guardaba Torah, de una manera no correcta, lo confieso, pero temía al eterno, entonces pasó una crisis, yo para arriba, pasó otra crisis, yo para arriba, pasó otra crisis, yo para arriba, me empezaban a ver malos médicos, con envidias, y ya sabes, todo el chismarrarajo, de la gente egoí, porque ahí se le va bien, y a mí, pues que analizaran sus vidas, verdad, yo no me dedico a hacer abortos, no soy un asesino, etcétera, 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 ahora cada quien, y no, no engañar a los pacientes, no engañar a los pacientes, no, esto no, no, esto yo no lo puedo hacer, no, para esto con un neurocirujano, yo lo recomiendo con un amigo mío, o un conocido, etcétera, cómo has tratado, o sea, todo, todas estas cosas, vamos a orar, yo voy a orar, pero no vamos a orar, yo renuncio al orgullo, no, no, eso ya lo hicimos miles de veces, tienes los audios, yo voy a orar, para que el eterno te muestre en que estás mal, y después voy a orar, y con todo corazón lo voy a hacer, porque yo quiero que tú seas sanado, porque yo quiero que tú seas prosperado, eso es todo, eso es todo, aunque a veces, aunque a veces al hacer esto se gana uno más enemigos, pero bueno, el eterno si le plaseó por su inmensa raja, en ponerme como roeco, para llevar un rebaño, y ahora ya es un rebañote, muy grande, bendito es Yahshua, y la gloria es para él, yo he sentido, el peso, por así decir, la responsabilidad que tengo en los hombros, de siempre dar un buen testimonio, a tantos hermanos, miles de hermanos, miles de hermanas, que les he dicho que no me idolatran, que se fijen solamente en Yahshua, yamashia, pero ahora, déjame orar por ti, déjame orar, levanten sus manos todos acá y todos allá, no, no hablen ustedes, por favor, yo nada más voy a orar, Abba, tú sabes, que han sido muchas llamadas, miles de llamadas, de enfermos físicos y espirituales, con trastornos bipolares, crizofrenia, depresión, artritis, asma, autismo, tienen miedo, angustia, tienen desasosiego, tienen muchas otras de las enfermedades, que he ministrado, para cabo de tu nombre, para honra de tu nombre, que están en tu página, gozoipaz.mex, gracias Abba, porque me has dado esa oportunidad, siendo indigno me llamaste, Abba, yo les he ministrado, que no se puede obtener liberación, si se vive, transgrediendo tu Torah, tú tratarás con ellos Abba, les dirás donde están mal, y ellos se comprometen, Abba, a guardar bien tu Torah, aquel que no paga impuestos, pagará impuestos, aquel que no paga el agua, pagará el agua, aquel que se está robando la luz, no será un ladrón más, se arrepentirá y restituirá, aquel que está haciendo cosas indebidas, las hará, bien ya ahora, en Kedushá, en santidad, aquel que está haciendo malas cosas, el pecado Abba, aquel que es mentiroso, aquel que está haciendo mal uso de su dinero, los negocios Abba, no lo están llevando bien, no son trabajadores, son flojos o flojas, a ellos se comprometen, a llevar bien la Kedushá, tuto bendita Torah, sabemos que es entre comillas normal la enfermedad, porque tú eres nuestro sanador, y yo lo ministro, que si tú eres nuestro sanador, es porque existe la enfermedad, y lo he ministrado a mis amados Sahin, y por eso les amo y les hablo así, porque tú lo pusiste en mi corazón, a hablarles así, prometo, bendito, ruagacodes, que estamos viviendo en un planeta tan contaminado, que hay enfermedades, que tomen la Torah en serio, que dejen de guasear unos a otros, que no pueden ministrar, haciendo cosas indebidas, empecé por algo muy sencillo, que parece una tontera, Abba, pero tú sabes, que pesa eso, si se guasean unos a otros, si faltan el respeto, ¿cómo podrán obtener bendición de los cielos? Muchos tienen cáncer, leucemia, y tumores muy graves, Abba, porque no han sabido perdonar la artritis, por resentimientos, Abba, ellos se comprometen, la quejila local y mundial, a obedecer tus mandamientos, y yo les he compartido, lo que tú me has dado por experiencia, y la gloria es tuya, bendito Yahshua HaMashiach, y a pesar de crisis, nunca he probado de lo que es una crisis, y la gloria es para ti, yo quiero compartirles ello, no importa si alguno, toma esto para mal, y se maldice, pero que la mayoría lo tome para bien, porque no viene a presumirles, tú conoces mi corazón, tú escudriñas mi corazón, sino yo quiero que ellos estén bendecidos, que tengan leche para sus hijos, pan para sus hijos, más en los tiempos que vienen, que el dinero no servirá para nada, y después dependeremos solamente de tus milagros, y aún así dependemos solamente de ti, que nos has dado manos para trabajar, Abba, que tengamos Rahim, y dejemos de señalar a los demás, y veamos como estamos nosotros, nuestra familia, los nuestros, dejemos de mentir, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua, Mashiach, Amén, y Amén. Ahora vamos a ponernos todos de pie, todos de pie, allá amados Sahin, por favor, Aleluya, entonces así ya las llamadas de liberación, tal vez se sigan aumentando, pero de los nuevecitos, no de los que ya conocen Torah, y aún así a los nuevecitos les vamos a decir, guarda Torah, guarda Torah, ahora voy a hacer una tefilá, para liberación, tú te comprometiste a cumplir bien la Torah, y voy a hacer una oración, pero recuerda, el que hace los milagros es Yahshua Mashiach, no yo, no yo, aquí no nos adaptamos de nada, levanten todos sus manos, absolutamente todos, no hagas oración, yo solamente la voy a hacer, déjame orar por ti, porque te amo, en el nombre de Yahshua Mashiach, Barujat Adonai, Eloheinu Melech Haulam, B'shenado Yahshua Mashiach, Lishoram, Zemadze, Pocheidino, Latzortiga, Kuzamepo, ato todos los hombres fuertes y demonios, los sujetos, los hechos fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, de la vida de cada uno de los que se comprometieron a guardar la bendita Torah, Abba Akadosh, aún así sean viejos en la Torah, o nuevecitos en la Torah, Lisbor, Clador, Almaíl, y Manamish Pajá, son rotas todas las maldiciones, hasta la cuarta generación, arriba de cada uno de mis amados, Aguín y Agayot, de la Kegilá local y mundial, que ellos no estén enfermos, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro doctor, nuestro sanador, para los varones y las hermanas, dales mucho fuego, tu bendito, levanta su salud desde su cabecita hasta sus pies, prospera los Alba, dales mucho dinero en sus manos, ellos lo utilizarán bien, para proclamar tu Torah, para su sustento en primer lugar, oro por aquellos que se comprometieron, y tú les dirás en qué están mal, y yo declaro Abba, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, que todo asma se va, toda artritis se va, todo cáncer se va, toda esquizofrenia se va, toda enfermedad de cualquier tipo, forma, clase o género, que tú quieras, Abba, a Kadosh, recordarle a cada uno de mis ají, todas se van en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, nada de enfermedad en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, levanta a tus hijos Abba, a tus hijas, con fuerza y con poder, levanta a mis hermanos y a mis hermanas, local y mundial, con fuerza y con poder, tal vez no fue, la administración que ellos esperaban, pero fue la mejor, porque es tu palabra, consolación no hubiera servido, si no hay exhortación, ahora bendícelos Abba, y consuélalos, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, edificalos Abba, por medio de tu bendito, Orba, acodes, fortalecelos Abba, y que ellos teman tu nombre, porque la tribulación ya empezó, Abba, tu eres bueno y tu rajen le olan para siempre, tu misericordia es para siempre, tu compasión es eterna, gracias porque has oído la oración, ahora levanten lo más que puedan, las mujeres que no tengan su cabeza cubierta allá, cúbranse rápido la cabeza, con un velo, hay hermanitas que se han cubierto hasta con un papel, clínex, para que se entienda así, aleluya, los varones pónganse su mano derecha en la cabeza, los que no están circuncidados y no tienen kipa, yo los declaro libres, libres y sanos por tu palabra, bendición y prosperidad de todo tipo, como marca tu Torah, no palabras de hombres vagas, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, azuica fulemonaj, omen, omen, aleluya, 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 ahora algo más, algo más, algo más, todos acá y todos allá, levanten su mano derecha, todos allá, levanten su mano derecha, nada más la derecha, para los varones, estoy llorando nada más, para las mujeres, para las mujeres, azuica fulemonaj, omen, ve omen, aleluya, vamos a exaltar al eterno, la, aplausos,